¡Vamos al show! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! ¿Cuál va a ser la primera diversión? ¡Aquí está el número uno! ¡Aquí está Mestor! ¡En plazo, señores! ¡La primera diversión! ¡La primera diversión! ¡La primera diversión! ¡Aquí está el número uno! La Palma de la Paz 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 Con el santo de sangre, con el santo de tierra ¿Dónde están los borrachos en España? ¿Qué me dije? Los borrachos que me bajan En el centro bailando y volando y volando Los borrachos que me bajan Me bajan Los borrachos que me bajan Me bajan ¿Dónde está la base, Bajo? ¿Cómo fue más que bajo, Pacín? ¡Gracias!